Hola, yo soy Katherine Navarro, gerente de información forestal y en este mes del bosque yo les quiero hablar de los ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas. La vegetación de las zonas áridas y semiáridas se caracterizan por habitar zonas con muy poca humedad, por lo que en estas zonas se alberga una gran cantidad de especies de plantas y formas de vida que han evolucionado con características morfológicas particulares y únicas, tales como los cuerpos globosos, suculentos y con espinas, que evitan la pérdida de agua. Los matorrales jerófilos son la principal comunidad vegetal que se desarrolla en las zonas áridas y semiáridas, los cuales cuentan con diversos y extensos tipos de vegetación. Estos se pueden agrupar en tres variantes de acuerdo a la forma de vida de los componentes vegetales que lo dominan, como los leñosos, los suculentos y los herbáceos. En cuanto a su extensión y distribución, los ecosistemas de las zonas áridas y semiáridas del país o matorrales jerófilos son los de mayor distribución en México, cubriendo el 28.8% de la superficie total nacional y el 40.9% de la superficie forestal, con una extensión de 30 millones de hectáreas en zonas áridas y 20.3 millones en zonas semiáridas, siendo por consiguiente el ecosistema más vasto de México. Asimismo, el matorral jerófilo cubre la mayor parte del territorio de la península de Baja California, así como grandes extensiones de la planicie costera y de montañas bajas de Sonora. Es característico también de áreas del altiplanicie desde Chihuahua y Coahuila hasta Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México, prolongándose aún más al sur en forma de faja estrecha a través de Puebla hasta Oaxaca. Y los estados con mayores superficies de matorrales son Coahuila, Sonora, seguido de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí. Algunos datos relevantes de las zonas áridas y semiáridas de nuestro país es que son el centro de origen y de diversificación de familias botánicas como las cactáceas, las agabáceas y las crasuláceas. También muchos de los productos obtenidos de las especies forestales de las zonas áridas y semiáridas solamente se producen en México, entre los que destacan los mezquites, los magueyes como productores de fibras y bebidas fermentadas como el pulque o las destiladas como el mezcal y el tequila. También los nopales que son un recurso sumamente versátil al ser una fruta, una verdura o ocuparse como forraje. También hay plantas productoras de cera de alta calidad como la candelilla y la jojoba. Otro dato es que el endemismo de las especies en estos ecosistemas alcanza más del 60% y son el centro mundial más importante de evolución de las cactáceas, como lo son alimento, refugio y hábitat de muchas especies de mamíferos como roedores y murciélagos, aves y reptiles y un gran número de insectos. Ahora les quiero compartir algunos datos curiosos de estos ecosistemas. ¿Sabías que las cactáceas son originarias exclusivamente del continente americano y existen alrededor de 14.000 especies, de las cuales 669 habitan en México y 518 son endémicas de nuestro país? También la reserva de la biosfera tehuacán-cuicatlán es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, ya que cuenta con una de las mayores concentraciones de cactus columnares en el mundo, ya que aquí 45 de las 70 especies reportadas en México habitan y además de acuerdo con investigaciones arqueológicas es un sitio clave para el origen y desarrollo de la agricultura en Mesoamérica. Otro dato es que el nopal que habita este tipo de ecosistemas es emblemática de identidad nacional y está incluida en el escudo nacional y por ende en nuestra bandera. Por último, les quiero hablar de la gobernadora del desierto, la rea tridentata, que es un arbusto que puede vivir en las condiciones de aridez más extremas que se presentan en México, esto sin ser suculenta ni presentar espinas y siendo además perenifolia. Esto quiere decir que no pierde sus hojas en la época de secas. Sigue las actividades que hemos preparado para ti en esta fiesta del bosque. Comisión Nacional Forestal